Implementan plan. El Ministerio de Agricultura y Ganadería desarrolla un proyecto piloto sobre NAMA de la ganadería, que busca la disminución de la huella de carbono. Para realizarlo, la institución en coordinación con la Corporación Ganadera Corfoga, buscó 100 fincas. De esas, 20 están en la zona sur. Para la escogencia, el MAC coordinó con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ubicada en Pérez Celedón, y la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur en Ciudad Neili. Cada una buscó 10 fincas. Estas fincas ya han sido seleccionadas y ya se les están haciendo los estudios preliminares para hacer las propuestas de plan de finca, para desarrollarlas como fincas, nosotros llamamos fincas demostrativas o fincas vitrina, que serían como para llevar a otros productores a capacitarlos ahí y para que vean, digamos, las diferentes tecnologías que queremos implementar, que en realidad no son tecnologías salidas del otro mundo, son tecnologías bastante conocidas, pero que muchas fincas no las aplican, ¿verdad? En este proceso se enseña sobre la parte ambiental, pero también técnica como mecanismos rentables. Sí, en realidad esas fincas lo que tienen que hacer es un poquito de ordenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que sí se les exige a esas fincas que es, por ejemplo, la implementación de registros, ¿verdad? Normalmente no solo en ganadería, sino que en la actividad agropecuaria en general los productores no acostumbran mucho a llevar registros, por ejemplo. Y la utilización de registros en la actividad agropecuaria, como casi en toda actividad comercial, son fundamentales para ver la orientación que tiene la finca, ¿verdad? Y ver en qué se puede estar fallando y casi que es lo que nos dice qué es lo que hay que hacer en una finca si se llevan buenos registros. Como parte de los trabajos que se hacen, se enseña la reutilización de los materiales y la arbolización. Además, el ganadero tiene que realizar un esfuerzo y comprometerse. La reutilización de esos materiales orgánicos que se producen en las fincas, como usted menciona, la boñiga, reutilizarla. Pero también tiene que ver con otras medidas, por ejemplo, la arborización, ¿verdad? La introducción de árboles, por lo menos como cercas vivas, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho a establecer sumideros de carbono. Como parte de esta estrategia, los ganaderos participantes reciben capacitaciones. El proyecto inició a finales del año pasado y se espera conocer sus resultados en unos dos años. ¡Gracias!